Solo un besito me voy a venir Y segurito me vas a gritar Y si te niegas yo voy a subir Y si yo sufro tu vas a llorar Y si me dices como yo te contesto calma Porque ya que yo como iré lo otro calma Dios que la vida es la vida Y hay que saberla pasar Solo un besito me voy a pedir Y segurito me vas a gritar Y si te niegas yo voy a subir Y si yo sufro tu vas a llorar Chupando caña Chupando caña Chupando caña Chupando caña Solo un besito me voy a pedir Y segurito me vas a gritar Y si te niegas yo voy a subir Y si yo sufro tu vas a llorar Y si me dices como yo te contesto calma Porque ya que yo como iré lo otro calma Dios que la vida es la vida Y hay que saberla gozar Solo un besito me voy a pedir Y segurito me vas a gritar Y si te niegas yo voy a subir Y si yo sufro tu vas a llorar Chupando caña 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 Chupando caña